¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos sean todos ustedes, todos aquellos que están reproduciendo este video. ¿Cómo estás, Malú? ¿Cómo los van a venir? ¡Hasta le venado! Eso es todo. Muy bien, pues, en esta ocasión vamos a platicar de un tema polémico, de una situación bastante polémica que se dio, pues, hace no mucho, hace unos meses, en una guardería en Ciudad de México. Si mal no recuerdo, ¿fue qué? ¿En Iztapalapa? No, no recuerdo. Bueno, por allá en Ciudad de México. Creo que sí fue en Iztapalapa. A ver si no me estoy equivocando. A ver, pues. Este, es el caso de Laura, la mamá que, y seguramente muchos de ustedes vieron ese video en redes sociales, es la mamá que llega a la guardería junto con el papá y el niño, tocan la puerta y de pronto se ve que se asoma, pues, la maestra, vamos a llamarle así porque, pues, este, traía, pues, ahora sí que todos sus accesorios de maestra, le empiezan a reclamar ahí los papás airadamente y de pronto se ve como la mamá se la agarra a chingadasos, ¿no? Entonces, pues, bueno, hace, pues, unos días, la, la chica llamada Saskia Niño de Rivera entrevistó a, a Laura y, pues, digo, yo me chuté toda la entrevista y a mí se me hizo bastante interesante. Mira, ¿dónde fue? En Cuauquiclán. Ah, fue en Cuauquiclán, no fue en el, no fue en la Ciudad de México, fue en el Estado de México, fue en Cuauquiclán, Iscali. Bueno. Aquí dice. Ahí dice que es en Cuauquiclán, entonces, pues, ¿qué te parece, Malu? Si, ojalá que Saskia no se enoje por el hecho de reproducir, pues, la entrevista para escuchar lo que dice esta persona e ir platicando. Pues, no tenemos los derechos, pero solo queremos, pues, comentar acerca de la entrevista porque es una muy buena entrevista. Así es. Al final de cuentas, pero a ver. A ver si no nos reporta el video, eh, no lo estamos haciendo con otro fin más que platicar acerca del tema y te lo digo así abiertamente. Y damos a punto de vista. La verdad es que hace muy buen trabajo ella, Saskia, haces muy buen trabajo, eh, las entrevistas que llevas a cabo, la verdad es que. Yo sí me las. Yo me las chuto toditas y no lo hacemos con otra finalidad más que poder debatir acerca de lo que platica Laura, ¿no? Pues, bueno, vamos aquí a presentarles, a compartir pantalla y para que ustedes escuchen, este. El testimonio. Para que ustedes escuchen el testimonio, pues, ahí está. Del país, por un video que se viralizó muy fuerte, eh, donde tú, tu esposo y tu hijo entran y golpeas a una maestra. Ahorita vamos a platicar de si tú quieres irme antes. ¿Quién es Laura? Eh, eh, ¿cómo era la vida de Laura previo a que acabaras aquí? Pues, soy una persona muy tranquila. Era de familia, cuidaba mucho a mi hijo. Ay, pues, sí, realmente soy una persona muy tranquila y me dedicaba a mi hogar, a mi esposo, a mi hijo. Pues, pues, soy una persona de familia, eh, tengo a mi mamá, a mis hermanas, a mis abuelos, eh, pues, siempre tratamos como de ser muy unidos. Pues, bueno, yo aquí quiero apuntalar. Ella dice, soy una persona de familia, de hogar, mi esposo, mi hijo. No soy una persona que a lo mejor sea, este, violenta y la chingada, pero tomemos en cuenta como una mala decisión te cambia la vida y se chingó, ¿no? Así es. Y es que, eh, ya lo hemos platicado nosotros cuando el, el tema de, de los hijos, o sea, para cualquier mamá, el tema de que te toquen a tus hijos es un tema bien sensible y cada persona reaccionamos de una diferente manera, ¿no? Así es, así es. O sea. Y en este caso, ella lo dice aquí en la entrevista, que, pues, ese fue el, el punto que detonó toda esta situación, porque, pues, ella misma se describe como una persona de hogar, de familia. Y tranquila. Y que es tranquila, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Igual, por parte de la familia de mi esposo, su familia igual es muy unida. Entonces, nosotros tratamos igual de ser como así muy unidos, como, pues, los tres. Ya tenía tu hijo. Tres años. Tiene tres años. Ok. En este país, los medios juegan un rol como, como muy importante cuando se trata de casos que se viralizan. Quiero, quiero entender qué pasó ese día desde tu perspectiva. Todos vimos. Dices que eres tranquila, pero todos te vimos en golpes. Este, ¿qué pasó ese día? Pues, mi hijo iba en guardería. Yo metí a mi hijo a guardería. Ay, la verdad, no, no quería como, pues, como despegarme de él. Soy como muy apegada a él. Los dos somos muy, así, como muy apegados. Entonces, mi esposo me decía, es que para cuando él quiera entrar al kinder, pues, les va a costar mucho trabajo, pues, como despegarse de nosotros, porque, pues, somos así los tres. Entonces, me dijo, pues, vamos a meterle un tiempo a guardería y, pues, para que se cumple, conviva con más niños. Y sí, o sea, él fue muy poquito tiempo a guardería. Fue como unos, a lo mucho seis meses, porque yo lo metí en febrero. Y, y este, le, le gustaba ir mucho a la escuela. Él, pues, es un niño muy tranquilo, muy, muy noble. Él iba en horario de, de, pues, de kinder, de nueve a una. Le gustaba mucho ir a la escuela, porque luego, cuando no había clases, siempre me despertaba y me decía, mamá, ya se nos hizo tarde para ir a la escuela. Y yo, no, mi amor, hoy no tienes clases. Es el momento de crear tu... El comercialón. Este, bueno, en lo que pasa, el comercial, digo, yo ahí la veo a ella con un semblante, pues, totalmente queriéndonos dar a entender que es una buena madre, que su hijo es una buena persona, que no tienen ningún tema, pues, como de violencia, como ninguna situación, que pudo haber detonado, pues, que violentaran a la, a la maestra. O sea, vaya, que son personas tranquilas, que son personas que no se meten con nadie y que esto, pues, digo, al final, ella en este inicio de, de la entrevista, lo que nos quiere dar a entender es, pues, la verdad es que, pues, no sé, a lo mejor no estaba en mis cinco sentidos en ese momento, algo me hizo salir de mis cabales, porque yo soy una buena persona. ¿Y quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Si no la conocemos. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero al final de cuentas, recuerda que las expresiones faciales, la conducta no verbal, a veces también dice mucho. O sea, al final. ¿Pero cómo puedes decir? O sea, ¿en qué sentido dice mucho? Lo que pasa es que cuando tú estás hablando y cuando es como explicación o pedida. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú no pides la explicación, cuando tú no tienes, o sea, ¿por qué tienes que a fuerzas redundar y redundar? Soy tranquila, soy tranquila, soy tranquila. La gente no te conoce, no sabe si eres tranquila o no, y aunque tú lo digas, no tiene la gente por qué creerte que eres tranquila. Ni siquiera viven cerca, bueno, a lo mejor los vecinos o la familia sabe cómo eres, pero te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué yo tendría? Yo, María Luisa, me agarro a trancasos y voy a decir, no, es que soy bien tranquila, pero se me metió choki y soy bien tranquila. No, lo que pasa es que todas las personas tenemos un temperamento. Y al final de cuentas, yo creo que en los peores escenarios, a veces cuando sale el verdadero carácter de las personas. Yo lo que creo, y te lo digo así con todo el respeto del mundo, yo siento que eres de esas personas que la verdad juzgan las apariencias y juzgan a la ligera. Así te lo digo, o sea, porque yo no tengo por qué dudar de que Laura, o sea, realmente sí sea alguien tranquila y se desquició porque de pronto vio a su hijo golpeado. No, yo no estoy diciendo que no sea tranquila o que sí sea tranquila. Yo estoy diciendo que cuando más tratamos a veces de decir soy tranquila, soy tranquila, o o dar una justificación, a veces no, 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 no necesitas decirlo tanto, ¿me explico? Pues porque está en juego su libertad. Pues sí, pero al final de cuentas no está ni siquiera en sus manos ni en la entrevista que se lleve con esta chica, ¿no? Bueno, pues es para eso. Eso ahí pienso yo. Bueno, 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 bueno. Hubo un este, pues en esa escuela cambiaron mucho de maestras. Nunca nos decían, pues vamos a cambiar a esta maestra. Nada, no nos decían nada. Si no, yo hasta me di cuenta una semana antes de que salieran de vacaciones. Y eso porque pues mi hijo igual me platicaba muchas cosas, me platicaba cómo le iba y todo. Entonces era bien amoroso con sus maestras. Luego las abrazaba y le decía, te amo, mis. Y pues le cambian a las maestras y es cuando va con esta profesora, Brenda. Ay, que la verdad para mí no es profesora, le falta muchísimo para ser una profesora. Y un viernes, en días anteriores yo notaba que mi hijo pues ya salía callado, ya no me contaba cosas, pues ya lo notaba pues raro. Muchas veces yo pedía hablar con la directora, pues porque me dieran pues solución de por qué mi hijo salía así, si le hacían algo, los mismos compañeros o alguien. Pues la directora nunca me dio la cara, jamás salió. Y yo cuando pedí hablar con la maestra igual, pues la maestra siempre me decía, ay, pues no sé señora, pues no sé, los niños luego tienen peleas. Pues pues no sé señora, o sea, nunca me dijo como, pues como una razón o como un motivo. Yo un día viernes, fue el último viernes que él fue a la escuela, porque al día, el lunes pues ya empezaban sus vacaciones. Al momento de meterlo a bañar ya por la noche, pues le noto que traía una quemadura en el brazo, algo, ay, la verdad muy grande. Una quemadura, o sea, ¿qué pudo haber provocado esa quemadura? Pues es que una quemadura puede ser una raspada que se hace como quemada, pero ¿de qué tipo de quemadura estás hablando en el antebrazo? O sea, al final de cuentas no entiendo. A mí por eso me salta a la vista lo que ella dice, porque ya vi la entrevista y digo yo, yo María Luisa, si el viernes en la noche veo a mi hijo así, el sábado tempranito localizo, porque localizo a la directora, a la maestra, la voy a buscar a su casa o hago algo. Porque al final de cuentas yo no me esperaría hasta el lunes. Pues bueno, a ver, también ahí, digo, a veces hay grupos de WhatsApp donde están las maestras, o sea, si hay manera, hoy en día quizás sí hay manera, pero también a lo mejor estamos diciendo una incoherencia, o sea, y no se tiene la manera de localizar a las personas. Lo que sí es, a lo mejor te la cambio, no con el hecho de de que localices en ese momento a la maestra, la directora, a la media corte celestial, sino más bien lo lleves al doctor, lo revisen y el doctor te diga, ah, pues esta es una quemadura de cigarro, esta es una quemadura de un artefacto este. Eléctrico. Eléctrico. Esta es una quemadura de los juegos, este es algo, ¿no? Que te dé como alguna explicación y qué tan grave es el tema de la quemadura. Eso creo yo. Bueno, ok, ya pusiste tú eso, pero yo te voy a decir algo. A ver, ya pasó una situación con tu hijo. Si ella ya había notado, y en la entrevista lo explica, que ya lo había notado raro, uno conoce a sus hijos. Sí. Entonces tú, desde que notas algún cambio, empiezas a preguntar o a pensar, o son los compañeros, o es el entorno que no le gusta, o es la maestra, ¿no? Y tú ya con las preguntas que les vas haciendo tú a los niños, te vas dando cuenta qué es lo que no le gusta. Pues sí, y muchas veces te responden, también muchas veces. No, y a esa edad, no, no, todos los niños lo hacen. De hecho, por ejemplo, en nosotros, a la edad de tres años, Fernando no te decía qué hacía en la escuela, nada más te decía que le iba bien, que le gustaba ir, que jugaba, que coloraba, y ya. Así es. Vamos a seguir escuchando a Laura. Yo cuando le pregunto a mi hijo, oye, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Quién fue? No, pues mi hijo, no, no me quería decir nada, 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 no. Se quedaba callado, me cambiaba el tema. Ajá, yo tratando de rogarle y, 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 pues, de manejarlo, pues, como para que me dijera. Ya después de mucho tiempo, pues, me dijo. Yo creo que traté de insistirle como una media hora, una hora, hasta que me dijo, mamá, es que me lo hizo la misa, porque no me dijo subir al tobogán. Y le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no sé, mamá, mi hijo, muchas cosas groseras. Ahí, ahí, perdón. Yo estoy como, como escuchando una, a lo mejor algo contradictorio. A ver, dice, una quemadura, pero me lo hizo la misa porque no me dejó subir al tobogán. O sea, definitivamente la maestra agarró algo. Este, y se lo pegó al niño, o sea, porque ella dice que, que la situación, lo que lo lastimó, lo que se le veía, este, al niño en el cuerpo es una quemadura. Entonces, digo, nomás como para amarrar ahí el tema. Si fue una quemadura, y está diciendo que, que, porque la maestra no lo dejó subir al tobogán, se lo hizo con algo, o recordemos también muchas veces que este tipo de toboganes pueden también causarte ese tipo de lesiones por el hecho de que te resbalas, pegas tu piel, y no, y al momento de que no te deslizas bien, a lo mejor con tu piel vas rozando, ¿no? A ver, yo, yo tengo un, una teoría o un punto de vista. Bueno, ella ya está encarcelada, ella ya está en una situación. A ver, ella tiene un dispositivo telefónico que no pudo haber tomado evidencia de esa quemadura, y la familia de ella no pudo haber dicho, a ver, sí, sí, mi hija la golpeó, pero aquí está, ¿por qué lo hizo? Pero yo no he visto que salga en ningún medio de comunicación, nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo considero que eso es parte de una mentira. Yo considero, porque al final de cuentas, yo, yo buscaría a capa y espada defenderme para salir de esta, y no ante la ley solamente, sino ante los medios de comunicación, porque son los que están haciendo que todo esto se vuelva una oleada de, pues de, pues, tantas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, más adelante vamos a escuchar cómo es la detención, y digo yo, sí tiene que, o sí influye cómo los medios están, y creo yo que si ella, si realmente pasó una situación así, y hubiera tomado una fotografía o algo, tuviera modo de defenderse. Pues sí, digo, a lo mejor, eh, en lo que está cayendo ella es en contradicciones y en no explicarlo de manera correcta, a lo mejor eso es lo que más le está afectando ante la situación. Contra la pared, ay, me lo dijo llorando y, no, en ese momento se me rompió el corazón, yo sentí horrible, horrible. No, perdón, no, no, yo también soy mamá de una chiquita de 5 años, te entiendo perfecto. Ay, no, yo sentí muy fe, horrible, de verdad. Y lo recuerdo, ay, no tanto para Ange, porque mi hijo es muy tranquilo, es un niño muy obediente, o sea, si le decían, oye Cris, siéntate tranquillito, él lo hacía, o sea, no había necesidad de hacerle eso. Entonces, pues, lo consentí mucho, siempre, yo siempre lo he consentido en todo, ¿no? Pero, pues, en ese momento más, pasó todo el fin de semana, y le dijiste a tu esposo. Sí, él llegó de trabajar, él trabajaba en la noche, él era camillero en un hospital, y trabajaba por las noches, llegó hasta el día siguiente, el sábado por la mañana, y pues yo, pues, le dije, le llamé antes, y, pues, le conté, no, yo estaba, la verdad, ay, horrible. Y me dijo, pues, vamos el lunes a hablar. Lo que nosotros queríamos era hablar con la directora, para que nos diera una respuesta, pues, nos solucionara el problema. Llegamos el lunes por la mañana, mi hijo entraba en las nueve, nosotros llegamos como nueve y media, porque, pues, mi hijo se me ha quedado dormido, entonces dije, pues, que se duerma, no, no quiero despertar. Llegamos como nueve y media, y nos abre la maestra por la amarilla, y, pues, se nos quedó bien, así, como, pues, asustada, ¿no?, porque, pues, ahí vamos los tres. Y mi esposo le dice que si podíamos hablar con la directora o con una docente a cargo. Nos cierra la amarilla. Nos dice, sí, espera, nos cierra la amarilla. No tardó ni un minuto cuando ya nos estaba abriendo la puerta y nos estaba diciendo que, que en ese momento la directora no nos podía entender sino hasta el día miércoles. Y en ese momento en lo que ella habla con mi esposo, pues, mi hijo me dice, es ella, mamá. Fue ella. Ay, fue cuando yo me le fui encima. La verdad. Ay, no lo pensé, no. Pues así, me salió tan de repente. Y, pues. ¿Qué fue lo que sucedió al momento de que tu hijo lo, lo ves golpeado, quemado, como ella lo describe, el viernes, se te queda el coraje viernes, se te queda el coraje sábado, se te queda el coraje el domingo, el lunes cuando vas y haces el reclamo, justamente la persona que te abre es la persona que el niño señala y dice, es ella. Como la agresora. Como la agresora. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Laura? Que en ese momento la se ciega de ira y, pues, su reacción es madrear a la maestra. Bien. ¿Tú qué piensas? O sea, como papá, ¿tú qué piensas? A ver, yo, yo te lo digo y sabes que nosotros pasamos por una situación similar con nuestro hijo, con Ricardo. También en guardería, justo, este, debió haber tenido dos años, tres años, no más. Lo llevamos a la primer guardería en la que lo inscribimos todo bien los primeros meses y en una de las ocasiones fuimos a recogerlo y nos lo entregan. De hecho, también fue en un cambio de maestra. Exactamente, fue, exacto, sí, tal cual, qué bien que lo, lo dices. Primero tenía una maestra muy cariñosa con él, la verdad, mis respetos. Luego lo cambian con la hermana, la maestra era la hermana de la directora. Un poquito de actitud vale madre, un poquito de actitud como, la neta, o sea, pues, este, no es mi responsabilidad la chingada. O sea, sale nuestro hijo, igual, o sea, nos lo entregan raspado. ¿Qué es lo que quiero entender? Y por eso como que le estoy entendiendo a Laura y me pongo en su lugar, porque lo que pasó con Ricardo fue que salió y estaba raspado de su cara, de una parte de la cabeza, porque también se aventó resbaladilla y lo que sucedió fue que no había protección, algo no estaba bien en ese momento en la guardería y se resbala de, o se suele la resbaladilla, cae y se golpea y se raspa. Entonces, lo que a mí me molestó fue la actitud de la maestra de, este, su hijo tuvo la culpa y su hijo y su hijo y no nos dieron una explicación más allá. Yo sí me molesté bastante y ahí tú tuviste que intervenir para que a lo mejor me tranquilizara y no pasaran a mayores las cosas. Sí, yo porque, porque quise tranquilizarme. A ver, primero que nada, que dice Laura que en tu caso su hijo es muy tranquilo, en mi caso no, Ricardo es un niño o fue un niño a esa edad muy hiperactivo, con mucha energía, le encantaba estar todo el tiempo en los juegos, en la resbaladilla. En cuanto tenía la oportunidad de subirse a la resbaladilla, se aventaba, jugaba, corría. Este, con la maestra anterior nunca tuvimos ninguna situación. La maestra que tenía, como bien lo dices, una maestra muy tranquila, de actitud muy cariñosa y a la hora que es el cambio de maestra, no habíamos tenido, de hecho ese era el primer día con esa maestra, no hubo más días. Este, luego, luego, pues la situación. ¿Y por qué yo le pedí a Ricardo que se tranquilizara? Uno, porque lo que yo quería escuchar era la versión de mi hijo. Ricardo sabía en ese momento hablar perfectamente, comunicaba la mayoría de las cosas. Entonces yo quería primero escuchar la versión de él para que él me dijera que era lo que había sucedido. Cuando lo escuchamos, el niño solo decía, es que yo tuve la culpa, me caí, porque me subí cuando la maestra no me dio permiso y yo tuve la culpa y yo tuve la culpa. Eso hizo que Ricardo obviamente se enojara mucho más y que dijera, o sea, el niño hasta culpable se siente de una acción que al final de cuentas es un accidente. Así es. Pero ya lo hicieron sentir culpable de quererse subir a una resbaladilla, ¿no? O sea, al final de cuentas no es el que haya sucedido, sino el trasfondo de cómo se manejan las cosas. La verdad es que los accidentes siempre van a suceder, sobre todo con los niños, pero hay que tener pues obviamente ciertos cuidados cuando tienen una guardería o cuando tienen una escuela. Hay que tener pues personal que siempre esté vigilando y capacitado para cualquier accidente. Ahora una de las cosas que yo me hizo mantener la calma, pues era que al final de cuentas la actitud que tomáramos ante con la maestra, con la directora o con lo que fuera no iba a solucionar ni la raspada de mi hijo, ni el golpe de mi hijo, ni el susto de mi hijo. Yo lo que quería era que mi hijo estuviera bajo resguardo. En ese momento ni siquiera teníamos una decisión de si lo íbamos a volver a llevar, no lo íbamos a volver a llevar o qué iba a suceder. Y yo siempre pienso en el, no solo en el hoy, sino en el qué puede pasar después ante esas situaciones sobre todo de escuela. ¿Por qué? Porque una mala acción de ti como papá ante la maestra, directora y personal puede llegar a repercutir a tu hijo, ¿no? Entonces yo sí quise guardar mucho la compostura para ver que mi hijo, primero la integridad de mi hijo. Obviamente como mamá, uno es una leona y quieres salvaguardar. A mí no me interesaba qué dijeran ellas o qué pensarán ellas. Yo lo que quería era que mi hijo estuviera bien. Y acabas de decir una cosa, o sea, lo que va a repercutir en mi hijo, pero aquí en este caso lo que está repercutiendo también, ya como tú como padre, al final de cuentas estás dejando a tu hijo sin su mamá. Así es. Vamos a seguir escuchando. Nada, sucedió eso, que solo la golpeé. Pues ahora sí que termine de golpearla y le dije a mi hijo, no lo vuelves a tocar. Y pues se quedó así y me dijo, pero yo qué le hice y le mostré. Y le dije, ¿qué le hiciste? Y pues, ¿cómo que qué le hiciste? Y en eso me salgo con mi hijo, sale mi esposo atrás. Vamos a levantar una denuncia, pero por la cantidad de gente, a mí me atienden hasta el día martes. Cuando me atienden, pues, ay, todo un proceso. Yo llegué ahí como a las 12. Terminé de hacer mi denuncia como a las 4 de la tarde, todo larguísimo. Mi hijo ya ven desesperado. Salimos y mi esposo me dice, tenemos que entregar unas hojas en el edificio de enfrente. Y me dijo, pues voy a entregar yo las hojas, yo para que te quites aquí, tranquilo, porque mi hijo se despeje. Íbamos con un familiar de mi esposo. Entonces, en ese momento llegaron unos policías. Yo en ese momento no sabía que eran policías, es que ya traían una placa, lo que se identificaron. Y había como mucha gente afuera. Yo me quedé, pues, dentro, no como tal dentro del edificio rosa donde yo estaba, sino por la parte de afuera, no como tal en la calle, sino así en la parte de afuera. Y yo estaba con mi hijo y de repente escuché que alguien me grita, Laura, pásale de este lado. Pues, volteé, yo vi mucha gente, no vi quién me hablaba. Y pues, me quedé así, pues, tratando de ver quién, quién, pues, quién me hablaba. Entonces, en ese momento veo que a mi esposo lo agarran, se lo suben a la autopatrulla. Y yo, pues, lo que quiero hacer es, agarro a mi hijo y meterme, pero en ese momento me agarran de la mano a mi esposa. Ay, no, me lastimaron horrible la mano. Y pues, yo me aferré a mi hijo, me aferré a la mano de mi hijo. Yo les decía, es que espérenme, es que mi hijo, mi hijo. Ay, no, me lo arreglaron. Ahí el caso ya se había viralizado. Ya. O sea, ni siquiera más, no, no, no tienen tiempo de nada. O sea, esto pasó el lunes. Y, bueno, en la noche ya habían subido un video, el video de, pues, donde yo aparezco golpeándola. Y, pues, ya el sí, ya el martes ya teníamos a todos encima. Los medios de comunicación, las redes sociales, ya todos encima. Y, no, pues, me arrebatan a mi hijo horrible de las manos. No vi quién me lo arrebató, no sé quién me lo quitó. Y tú ibas a levantar denuncia el martes. Sí, de hecho, ajá, eso fue el mismo martes que yo salí. O sea, terminé de levantar mi denuncia, porque sí me la hicieron. Cuando termino, luego no llegan y me agarran. ¿Cómo fue para ti ver ese video en redes sociales? Ay, no, pues, pues, ¿cómo te enteraste? Perdón, ¿cómo te enteraste? Mi esposo me habla en la noche y me dice, oye, ¿sabes qué? Está el video. ¿Y yo cuál video? Pues el video de cómo le pegas a la maestra. Yo en donde, en redes sociales, no hay mentes. Y me dice, sí, me dice, pusieron nuestras fotos, unas fotos que nosotros habíamos dejado en la escuela. Me dice, junto con nuestra dirección, que también nosotros dejamos en la escuela. Me dijo, ya está circulando en redes sociales. Y le digo, no, no inventes. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor vete con mis papás, quédate con mis papás por algo. No te vengo a hacer algo, te quedas sola con mi hijo. Y le digo, no, pues sí, me quedé en casa de mi suegro ese día. Y yo veía, o sea, yo veía el video y yo decía, ay, yo no soy esta, pero me entró mucho coraje de lo que le hizo a mi hijo. O sea, no fue algo que que no todavía lo recuerde, de verdad, me da mucho coraje. Mucho coraje. Porque mi hijo es un niño súper tranquilo. ¡Ah! ¡No! Le di mal. Le di, le di mal. Ahí está, ahí está. Le di mal. Y vamos por acá. Lo malo que nos así, nos separó. Y luego cuando me, me, me expusaron ya del otro lado, pues me asombraron a la patrulla. Le di mal por acá. Pero no, no, jamás nos dijeron porque un policía nos dijo, pues, y pasaron a mi esposo como a una oficina y ahí, pues, ya que estaba enfrente de la puerta y cuando abría la puerta, para algo estaba ahí el policía y cada vez que me veía, ay, no, iba a estarme amenazando y me iba a decir, ay, ya no vas a volver a ver a tu hijo. Ya no vas a volver a ver a tu hijo. En una ocasión, ya que casi me iban a sacar, me dice, a ver, ya, te voy a decir dónde está tu hijo. Tu hijo ya lo tiene de tu familia. Está aquí afuera. Está con tu papá. Tu papá es un alto güero, ¿no? Y me le quedo viendo y me dice, yo lo sé todo, ya está. Ay, oye, yo ni siquiera tengo papá. O sea, ni siquiera he pedido a mi papá desde hace muchísimo tiempo. Ay, no, yo me puse peor. Dije, pues, ¿entonces a quién se lo vieron? ¿Dónde está mi hijo? Ay, no, fue horrible. Ese sí es un tema también o una situación que, imagínate, ya después de todo lo que sucedió, ya escuchamos que el lunes en la noche se hace viral, el esposo le llama y le dice, oye, pues, ya estamos en todas las redes sociales, ya estamos, incluso salió en Televisión Nacional, en los noticieros y todo, ¿no? Entonces, pues, ya tienes el, pues, la crítica de toda la gente que vemos redes sociales, tienes el juicio de toda la gente que vemos redes sociales. Al día siguiente, que, bueno, también aquí, yo no sé si quisieron reaccionar como para curarse o lavarse las manos o como para protegerse, porque hasta el martes ellos se presentan a poner una demanda en contra de la maestra. Digo, ya tenían la situación, el niño se las, lo detectaron en un viernes, ya sabían quién era su maestra, les dijo que fue su maestra, tenían el nombre de la maestra, dejaron pasar el viernes, dejaron pasar sábado, domingo, el lunes van, sucede lo de golpearla, pasa todo el día de lunes, el esposo le dice, estamos en redes sociales, y entonces el martes reaccionan. Y es cuando, como está todo este tema de que se hizo viral y de que entró a redes sociales, pues, obviamente, ya la procuraduría, o la fiscalía, o quien lleve el caso, pues, ya no quiso apendejarse y más bien se las jugaron en contra y dijeron, bueno, pues, de aquí somos, o sea, si siempre nos tachan de inútiles, de huevones, de... Para el cuello de que sí se alba. A huevo, o sea, aquí están ya detenidos, miren, rapidito, aquí ya los tenemos resguardados, ellos todavía confiados, llevan a su hijo para, pues, ahora sí que, al momento de que pongan la denuncia, vean que sí está, tiene una lesión y, pues, lo único que sucede es que ya no lo dejan ver y entra la angustia de saber dónde está. Pues, ahí yo no sé, digo, yo nunca he estado en una situación así, no sé cómo sean los procedimientos, pero yo sí creo que, pues, por parte de la policía, si pasaron las cosas tal cual lo describen, pues, está mal. Primero, ni les leyeron los derechos, le estaba un menor, tenían que haber traído una persona que se hiciera cargo del menor para podérselos llevar, no sé, creo yo, varias cosas, no sé de ellos, pero yo creo que así debió haber sido, pero obviamente, porque ya es un caso ya tan polémico y tan, hicieron acelerar todo, pero, pero hay, aquí hay una situación, a ver, o sea, ya dejaste transcurrir el lunes, ¿por qué? ¿por qué no? Ah, ¿sabes qué? Yo me voy a la Secretaría de Educación Pública, a algún lado donde alguien me escuche, porque en el Ministerio Público no me levantaron mi denuncia, entonces, busco la manera, ya golpeé yo a la maestra, ya hice una mala acción, yo acepto mi culpa, y digo, ok, yo reaccioné mal, sí, pero aquí está la muestra de por qué yo reaccioné así, pero, es lo que te digo, es que una mala acción, te lleva a otra mala acción, y a no saber ni qué hacer, y la verdad es que es desconocimiento también. Es que nunca pensaron, pero, creo que ellas pensaron, bueno, ya la madre, ya se va a pasar nada, o sea, y no, no lo vuelvo a llevar, o cualquier cosa, pero aquí hay otra situación, si había cámaras, y ella, se hizo viral por las cámaras, ¿por qué no se hizo viral, el, el golpe del niño? Porque hay cámaras, entonces, ¿sabes qué? Quiero que, que demuestren, y que revisen las cámaras, porque hubo una agresión contra mi hijo primero, entonces, a ver, quiero que revisen las cámaras, quiero también, yo defenderme, y tener conmigo, y tener conmigo, y tener conmigo. Bueno, todo lo que estás comentando, pero pues, ese es algo que, hoy en día, nos echamos toda la entrevista, no hay una respuesta, y, no se preguntó también. A nosotros cuando nos dicen, pasaron las 48 horas, y nos dicen, ya quedan libres, yo todavía les dije, ay, gracias, salgo de la puerta, y encima ya teníamos a otros policías, y nos estaban, ellos sí nos dijeron, porque, porque estábamos detenidos, nos dijeron que por el delito de extorsión, a nosotros venimos por extorsión, o sea, de unos golpes, me están metiendo extorsión, y nos llevaron al edificio. ¿De qué te están acusando? ¿De extorsionar a quién o qué? Pues a la misma maestra. ¿Cómo la extorsión? No estoy segura del expediente. Dicen que la arrodillamos, para pedirle perdón a mi hijo. Entonces, pues nos meten en extorsión, y... ¿Y si pasó eso? No. No. Igual nos dicen que... Pero están las cámaras, ¿no? Sí. Ajá. O sea, y yo les decía, porque igual me decían que teníamos un arma de fuego, y que mi esposo les había pegado, y nos decían, pues tenemos los videos, y yo les dije, súper, sáquenos, esos videos nos van a ayudar, porque realmente no pasó eso. La única que le pegué a la maestra fui yo, o sea, a mi esposo ni las tocó. O sea, hasta mi esposo se me decía, ya, amor, ya, dóltala, ya. ¿Y tu esposo también lo acusó en extorsión, o por alguna otra cosa? Sí. Es que allá afuera se empezó a decir que tu esposo traía otros antecedentes. Ajá. Es que, no, no, eso realmente no lo sé muy bien. Sí nos acusan a los dos de extorsión, pero a mi esposo creo que también le ponen como intento de homicidio, por lo que me había hablado mi abogado. ¿Cómo es que le cuadraron un intento de homicidio? ¿Él le pegó a la maestra en algún momento? No, jamás lo tocó. Jamás, jamás. O sea, él de hecho, porque hay un momento donde se pierde el video. Ahí tiene mi esposo agarrado a mi hijo de la mano, y no, en ningún momento, en ningún momento le pegó. ¿Qué pasó en lo que no se ve del video? Pues ahí es cuando mi esposo me empieza a decir que ya la suelte, que ya la deje. Entonces, mi hijo estaba como, pues como en medio de nosotros, es cuando lo agarra y me empieza a decir que ya la suelte, que ya la deje, que ya la suelte, que ya la deje, la dejo, y es cuando le digo a mi hijo, no lo vuelves a tocar. Y es cuando agarro a mi hijo y me salgo. Y mi esposo, pues, viene atrás de mí. ¿Te da muy golpeada la maestra? No. La verdad, no da. Ni siquiera una marca en la cara le dije. O sea, no. Es la primera vez que te peleabas, ¿no? Ay, sí. Sí, la verdad, ni siquiera cuando iba en la prepa o en la seco, así. No. Pues no, nada. Es que yo jamás he sido de problemas. ¿Y cómo le están cuadrando un intento de mis hijos a tu esposa? Híjole, no lo sé, la verdad. Hay tantas cosas que nos avientan, que no sé ni de dónde, ni por qué, ni cómo. ¿Cuándo supiste de tu hijo por primera vez? Fue hasta que llegué aquí, como una semana después de que llegué aquí. Yo llegué el 20 de julio aquí. Y sí, como una semana después. Sí, como una semana después. ¿Con quién estaba? Me dijeron que lo tenían en el DIF. Que lo tenían hasta Toluca en el DIF. ¿Y ya está con tus, ya? ¿Ya está resguardado? Sí, ya, ya lo tiene mi suegra. ¿Ya has podido hablar con él? No. No, desde que estoy aquí no he podido hablar con él. ¿Y por teléfono? No. Pues, si no es porque no me dejan salir, es cuando ya me dejan salir a hablar, y es muy tarde, y mi suegra está dormido. O si no son que mis suegra cambian de números. Pero no, no he podido hablar con él. ¿Cómo ha sido para tu suegra? ¿Ya para él? Híjole, la verdad, no he tenido oportunidad de hablar con ellos, por lo que me cuenta mi mamá, pues, porque mi mamá me viene a ver junto con mi hermana, y pues, ella me dice que, pues, que tratan de estar tranquilos por mi hijo, a mi hijo lo llevan al psicólogo, y que mi hijo está bien, o sea, que está tranquilo, que pregunta mucho por mí, pero, pues, que está tranquilo. ¿Qué crees que vaya a pasar? Ay, no, yo creo que por todo lo mediático que se hizo, yo creo que me van a dictar una sentencia bien larga. ¿Qué opinas? O sea, ojo, no sé, la verdad es que, no quiero decir una pendejada que no, no quiero opinar de algo que, para nada soy experto, en temas legales, ni nada, pero digo, una, está bien que, en este país, se ejerza la ley, y, que, se apliquen las leyes, pero de lo que es, o sea, lo que hiciste, lo que hiciste, si realmente, no hay un motivo para, acusarlos, como de intento de homicidio, o como de extorsión, o sea, también, no se vale, que, que le chiquen cosas que no, o sea, y que le avienten una sentencia, tanto a ella, como al marido, de algo que, pues, a lo mejor es un exceso, si la golpearon, la maestra está en toda la libertad, de poner su demanda, si, a lo mejor, tiene que pagar, este, un, ¿cómo se le llama? Reparación, reparación de daños, este, a lo mejor eso, pues, está bien, a lo mejor, es una sentencia, que, pues, te digo, sea, lo justo, para, pues, a lo mejor, lo que hicieron, pero también, si no fueron más allá, si no hubo una pistola de por medio, si no hubo, eh, más violencia de por medio, pues, también sería como injusto, ¿no? Y, y la verdad es que, sabemos que en este país, las leyes se aplican, como se les da su chingada gana, y, pues, también, o sea, como ven el sapo, avientan la pelotada. Pero a mí lo que se me hace, eh, ilógico, bueno, raro, es que, ¿por qué, eh, si están entrevistando a ella, y por qué la maestra no ha dado la cara? O sea, tendría que haber una entrevista de la maestra, diciendo, no, yo no hice esto, fue un accidente, aclarando algo de las situaciones, porque al final de cuentas, es un tema tan polémico, y es un tema tan visto, que por qué no está, o quién, quién se va a ser responsable, porque aquí están, que si la golpeó, que si la maestra, sí, pero que no se supone, que la integridad, prim, primordial de una escuela, son los niños. Pues sí, a mí me parece. Déjame decirte que, tampoco no es de a huevo, que sale a la maestra, a la educación, si ella lo quiere, lo hará, si ella no le interesa, no lo hará. No, pero ahí ya te entra una duda. Entonces. ¿Porque se queda callado? No, 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 porque al final de cuentas, el niño tuvo una lesión, y quién va a dar la explicación, la directora, alguien que diga. Ella lo hará a las autoridades, y eso seguramente ya pasó, pero por el hecho de que no salga, a hacerlo público, no quiere decir que, ya, digamos, voltearle la tortilla, ¿no? Porque Laura sí está dando la entrevista, porque ella sí está hablando, y la maestra no lo quiere hacer, tampoco no le vamos a voltear la tortilla. No, 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 yo no me refiero a eso, es que tenemos que cuidar la integridad de los niños, y ahí no cuidaron la integridad del niño. pero. Lo mandan al DIF, lo mandan. Tú dijiste, que por el hecho de que la maestra no salga a dar una explicación, también es porque algo, o sea, sí lo dijiste insinuar, es porque algo hay, y yo creo que no es así. Pues, a lo mejor no lo dije como debería de haberlo dicho, pero sí, o sea, al final de cuentas, un caso tan polémico, genera muchas dudas, y yo creo que no solo a mí, a cualquier persona, yo no tengo por qué dudar de la maestra, y de lo que haya hecho la maestra, pero sí, si yo alzo la voz, y yo digo, yo no tuve la culpa de tal o tal situación, este, solo me golpearon, ¿por qué? Porque la señora se puso mal, y demás, entonces, ahora sí, ¿no? Yo digo que está bien la maestra que no salga, si ella no ha salido desde un principio, que no lo haga en este momento, porque pues al final, no tiene por qué darle explicaciones absolutamente a nadie, más que a las autoridades, y yo con Laura, lo único que digo, tanto con ella como con el esposo, es que se le aplique la ley, sí, pero de lo que es, sí, en eso, de lo que tiene que ser justo. En eso estoy de acuerdo, pero te lo vuelvo a repetir, por eso hay que tener las cosas bien claras, las cámaras de la escuela ahí deben de estar, se tiene que hacer todo de la manera también correcta, para que todas las partes involucradas, pues ahora sí que, obviamente dices tú, si no sale la luz pública, ok, que no salga la luz pública, pero que sí se aclare la situación, porque al final de cuentas, ¿con qué tranquilidad puede uno ir a esa misma institución a dejar a otro niño? No, pues, ¿con qué tranquilidad? O sea, al final de cuentas, estamos hablando de que, por necesidad, ella dice, bueno, yo no trabajaba, y solo es para ir adaptando al niño, pero yo sí te lo puedo decir como mamá, que en algún momento tuve un trabajo, y todo, que sí era por necesidad, tener que llevar a mi hijo a la guardería, tuvimos el incidente, ¿qué hicimos? Sacarlo, y este, y al final de cuentas, yo creo que yo me quedo con, a lo mejor, una mala experiencia de una maestra, no de toda la guardería. Así es. ¿No? Y, y en este caso, bueno, hay cosas que yo no concuerdo, ay, perdón, que no concuerdo con ellas. No la hagas de tos, por favor. No concuerdo con Laura, porque a lo mejor, bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera más preguntas. ¿En qué sentido? A ver, ¿por qué no fuiste antes a la denuncia? ¿Qué pasó por su cabeza? O sea, a mí me quedan todavía muchas dudas acerca del tema, que me hubiera gustado que se preguntaran. Yo me he chutado entrevistas de Saskia y luego a veces no le mete más por el hecho de que a lo mejor, en este caso, todavía no hay una sentencia. Ok. En otros casos, los presos meten como una revisión del caso y no danme explicaciones más allá, porque puede como entorpecer a la investigación. Ok, 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 bueno. Por eso. Pero a ver, en conclusión, ¿tú actuarías igual que Laura? Yo hubiera actuado igual que Laura, te lo digo así sinceramente, sí. O sea, en un momento de ir, en un momento pues donde no hubiera alguien que tuviera cordura, yo creo que sí. Donde no te dieran una explicación. Exactamente. Ok. Pues yo, yo considero en mí, en lo personal, creo yo que sí tengo en ese sentido un poco más de prudencia. Las veces que hemos platicado ya aquí mismo nuestros seguidores saben de dos, tres encontronazos que nos hemos dado, han sido las circunstancias, las que nos han llevado a las situaciones, pero yo creo que sí, en ese sentido trato de mantener un poco más la cordura, tú no tanto, pero es que ya viendo a tu hijo golpeado no sé cómo cómo reaccionaría, ¿no? Y sobre todo si hay una evasiva de una explicación, pues es complicada, complicada. Vamos a escuchar a ver qué, con qué cierra Laura esta muy buena entrevista y ya también para nosotros cerrar y dar conclusiones. que no, que es muy injusto, muy injusto, yo solo defendí a mi hijo, nada más, nada más, y únicamente le pegué, o sea, algo que no se pudo haber sanado en 15 días, o sea, fueron unas lesiones leves, entonces dijéramos, bueno, pues la dejé paradítica, le saqué un ojo o algo, bueno, voy de acuerdo, pero pues no, entonces es muy injusto, la verdad. ¿Tu esposo trabajaba en un hospital? Sí, él era camillero. Ya. ¿Cuál es el peor escenario que tienes ante una sentencia? ¿Cuánto te podrían llegar a dar? Ay, pues es que lo que yo sé es que por mi delito de extorsión son hasta 40 años, no me quiero hacer a la idea de que me den una sentencia tan larga, porque no sé qué voy a hacer sin mi hijo, sin mi familia. ¿Cómo estudiaría aquí adentro? Pues estoy encerrada, estoy encerrada, no me han dejado salir a la población, me dicen que por, pues por todo lo mediático, pues por seguridad. Pues listo, pues digo, este, ya escuchamos, si le achacan el delito de extorsión hasta 40 años de prisión. Pues bueno, yo nada más quisiera que leyéramos tres comentarios, a lo mejor tres que estén interesantes, vamos a ver qué es lo que opina la gente en esto que es bastante mediático, simple y sencillamente tiene 6022 comentarios, esta entrevista ya tiene 362 mil vistas y apenas tiene un día que subieron esta entrevista. A ver, vamos a leer aquí esta de Maite, dice anécdota, mi niña de dos años y tres meses teniendo buena habla se lastimó en el carro estando yo presente en la noche le pregunta a su hermana mayor qué le pasó y dijo mi maestra me pegó siendo fin de semana mi hija súper tranquila pero en esta ocasión dijo eso, le enseñamos que eso no fue así en la escuela nos hacen revisarlos antes en frente de ellos y anotar cómo van y al recogerlos nos dan minutos para que los chequemos y firmemos que van bien, claro es un maternal súper chiquito pero en esa ocasión quiero decir que mi bebé mintió y en casa tenemos buenos valores ama la escuela llora cuando no hay clases y ama a sus a sus maestras no puedo decir que los niños siempre mienten pero es parte de su crecimiento o no sé eso me pasó a mí pues pues yo yo tengo un punto y es el que todos tenemos un punto no o sea eso es verdad que en las guarderías ya sea bueno antes había varias modalidades hoy en día son particulares yo ahí sí estoy completamente de acuerdo cuando uno llega a la guardería normalmente desnudan al niño para revisarlo que no haya moretones que no haya ninguna lesión ni nada y al salir te piden que hagas lo mismo yo no sé o no entiendo pues como la mamá no se tomó el tiempo para revisarlo y sobre todo si era en un bracito con quitarle el suéter o algo sí a veces protocolos que se hacen en las guarderías hay gente que lo toma mal ay no ya ya no pasa nada no es que sí pasa y cuando llegas a tu casa y ves este tipo de cosas dices es que él tenía que haberlo revisado antes de salirme para poder aclarar esta situación y todo esto se hubiera evitado pues quien sabe el hubiera no existe y quien sabe se hubiera evitado mira que hay dos personas que me llaman la atención que coinciden en su opinión pero yo no coincido con ellos Luz Helena y Cristian una dice es por esto y saber controlar nuestras emociones porque nos pueden llevar a la cárcel a la muerte o a la locura y el otro cuate dice el título debería ser gracias a que no manejo mis emociones estoy en la cárcel yo nada más digo con lo que no concuerdo con ellos es quisiera que o no o deseo que nunca pasen por una situación de estrés sí porque si ellos hacen este comentario es porque a lo mejor consideran que son unas personas súper tranquilas que controlan emociones que están alineadas sus chakras etcétera etcétera así es pero no los quiero ni imaginar por decir si Luz Helena un día va a trabajar ella pues súper arreglada este pues muy bien vestida y todo y de pronto pasa una persona y la ensucia con un café yo te apuesto lo que quieras a que voltea y le mienta a la madre le dice naco le dice o sea reaccionaría a lo que voy es tendré una reacción sí sí que hay emociones que por más que seas una persona alineada de charla de espiritualidad de buena vibra la 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 sí sí puede haber un detonante para que tengas una así es una mala reacción ¿no? y Cristian me lo imagino por decir ahí se ve que maneja no sé en qué ciudad viva pero no le puedo creer que en alguna ocasión si se le mete a alguien si de pronto no le da no le dan chance de pasar no tengo una reacción de mentarle a la madre entonces vuelvo vuelvo en la vida no podemos no podemos caer en el simplismo de decir es porque no tomas terapia es porque no controlas es porque a ver ante una situación que te rebasa vas a reaccionar y muchas veces no tienes ni idea como puede ser a lo mejor la persona más tranquila y de pronto algo te hace caer en ese minuto en el que pierdes totalmente el control entonces por eso yo creo que eso de opinar de que pues es porque no controla emociones etcétera etcétera yo creo que ninguna persona por más capacitada que esté por más psicólogo que vaya por más psiquiatra que vaya por más que sea el Dalai Lama ante puede haber una situación que te saque de control sí o no sé tú qué opinas sí no 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 de acuerdo de acuerdo o sea al final de cuentas somos seres humanos y cada quien sabe su punto de equilibrio cada quien sabe qué es lo que puede hacer que detones en ida o no yo creo que sí a veces le damos el poder a la ira en este caso ella le dio el poder a la ira y el no manejar o no saber controlarse pero ella yo creo que lo hizo y no justifico lo que hizo sino creo que lo hizo porque el niño le dijo que era la persona que lo había agredido y al final de cuentas como mamá lo único que quiso fue desquitar ese coraje esa situación que ella traía que no es normal que no está bien que lo lo más prudente era que si ella ya estaba tan alterada pues al final de cuentas entonces si el marido estaba más tranquilo pues hubiera sido el que hubiera pasado para que no llegaran a esta situación si yo me siento demasiado tengo que evitar ciertas situaciones ¿no? yo creo que el marido no se quiso ¿qué tal que me meto un putazo a mí también? pues no sé no sé no 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 pues al final de cuentas y para mí este sería como mi conclusión es ¿hicieron mal? pues sí hicieron mal no debió haber reaccionado de esa manera ok no debió reaccionar de esa manera pero también maestra de verdad o sea te golpearon te humillaron sí fue un momento vergonzoso para ti fue un momento donde perdiste tu tranquilidad pero también te invito a que reflexiones y si estas personas no te amedrentaron con pistola no no hicieron todo eso que le están hoy en día achacando como es esto de la extorsión o sea si no fueron más allá pues yo le invitaría a que reflexione para que como les digo o sea si te reparen el daño pero también el pasar una sentencia de 40 años por algo que si realmente no lo hicieron pues sería sumamente injusto desde mi punto de vista claro o sea que sea lo que realmente les corresponda si realmente hicieron algo tan grave pues ni modo o sea y si tuvieran que pasar 40 años porque si la hincaron y si le hicieron y si la pistola pues ni modo porque tuvieron una acción que rebasó los límites pero al final de cuentas yo creo que cualquier tipo de violencia no está bien sobre todo menos porque estaba el niño el niño vio todo que va a pasar con ese niño que después va a decir ah pues es normal es normal que los papás se anden agarrando con todo mundo es normal y que les fomentamos entonces a los niños no pues sí pero al final te lo vuelvo a decir o sea ante una situación reaccionas y no muchas veces les damos el mejor ejemplo a nuestros hijos muchas veces van con nosotros y algo nos hace molestar y tenemos una mala reacción algo nos hace molestar decimos una mala palabra o un mal comentario algo nos hace me pego en el dedo chiquito y suelto una mentada sí o sea al final pues tener o ser perfectos para la educación de tus hijos es sumamente complicado es muy difícil entonces pues te digo para mí lo único que me queda de esta situación es que se pague lo justo lo que hicieron mal sí que tenga una consecuencia pero que sea lo justo y no nos vayamos a la cómoda de querer este pues en este caso la fiscalía hacerse los guapos y aumentar cosas que no sería lo único para mí claro y pues yo yo como mamá que aprendo pues obviamente a que tenemos a no madrear maestras a no madrear maestras para no salir en la cárcel digo para no estar en la cárcel para no hacerme viral pero aparte de eso que aprendo a que si tú llevas yo ya no tengo niños chiquitos pero si tengo hijos en la escuela aún y que cualquier situación golpe o algo pues si hay que estar bien atentos a nuestros hijos cualquier cambio de humor cualquier situación que uno note en nuestros hijos si tienes que estar como bien al pendiente hay un vuelvo con eso del lenguaje corporal los niños si te dicen con su carita si salen contentos si salen tristes si salen angustiados o al menos yo si lo percibo de los míos el día que salen con la sonrisa de oreja a oreja sé que les fue bien a veces salen angustiados porque a lo mejor se portaron mal o tuvieron alguna mala calificación alguna situación si lo noto entonces si hay que estar bien alerta conocer a nuestros hijos aprender a leerles sus sus reacciones para cualquier situación pues luego luego enfocarnos y tratar de ayudar y tratar de ver qué situación se está se está dando ¿no? De acuerdísimo pues bueno cerramos el día de hoy este tema esperemos les haya gustado les pedimos pues ahora sí que si les si les latió nos dejen su like nos dejen su comentario si no es mucha molestia compartan y todavía 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 este voy más allá si alguien pues le le agradó pero ahora sí que con ganas y bastante pues ahí también está la opción de un súper gracias lo cual nos ayuda para pues mejorar en todo este tema de nuestras transmisiones ¿no? así es pero también este que nos dejen su comentario acerca del tema y aparte que nos den sugerencias quien se quiera subida al canal para echarse la charla con nosotros algún tema o algo pues bienvenido sea así es así es pues bueno por lo pronto se nos ha acabado el tiempo de el día de hoy pues nos vemos en la que sigue agradecemos el tiempo que nos brindaron el tiempo que estuvieron aquí cotorreando con nosotros nos vemos para la próxima adiosito chau chau arrocito bye bye